¿Te gustan los blucher pero no encuentras tu color favorito? Pues chicas, aquí tenéis este vídeo. Lo bueno de estos zapatos es que los tenemos en multitud de colores. ¿Que tienes una americana rosita palo que te ha regalado tu novio el día de tu cumpleaños? Pues perfectamente te podría pegar con, por ejemplo, estos blucher en flores que se van a llevar un montón esta temporada. O perfectamente también te podrían pegar con este rosita palo. ¿Tienes un cardigan de este estilo? En mi caso, el color amarillo. Pues, por ejemplo, podría pegarte perfectamente con este blucher en tono amarillo. Esta primavera viene cargada de color y, bueno, ya sabéis, tenemos en Mimao un montón de coloridos para cada modelo de zapatos que tenemos para que podáis crear diferentes looks. Los blucher en stas son unos zapatos que tienen suelo antideslizante. Es un zapato hecho completamente de piel de serraje. Fijaros que tiene plantilla confort, lo cual lo hace súper cómodo y además al ser de esta piel tan blandita, hace que el zapato pues sea muy, muy cómodo. Son zapatos muy ligeros, no pesan nada. Tienen estos cordoncitos para atarlos bien y que se ajusten a tu pie, ¿vale? Si os fijáis en el detalle, estos puntos hacen que el zapato sea muy, muy transpirable y muy fresquito ahora para el tiempo para el que vamos. A mí la verdad es que es un zapato que me gusta mucho. El diseño es precioso y es un zapato que vais a poder combinar con cualquier cosa que tengáis en el armario. Fijaros en el cosido del blucher insta. Es un cosido de grandísima calidad. La verdad es que es una pasada. Es un modelo súper casual. Casual. Como ya sabéis, sigue la moda unisex que está ahora mismo en tendencia. Este modelo de zapato viene con el piso al tono. ¿Qué significa piso al tono? Pues que el piso, lo que es la plataforma, viene con el mismo color del zapato. Está súper de moda. Tendencia y color. Este modelo lo podéis encontrar aquí abajo en la cajita de descripción. Hemos dejado el enlace que lleva a todos los colores que tenemos ya disponibles en nuestra web. Ya sabéis que tenemos Instagram, tenemos Facebook, así que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales que estamos continuamente publicando nuevos contenidos. ¿Queréis saber más de nuestra nueva colección? Pues clicar en este enlace y os suscribís a nuestro canal que nos hace mucha, mucha ilusión clicar en este botón. Y también, si queréis ver más vídeos, podéis ir al vídeo anterior. Muchas gracias por gustarte, Mimao. Un saludo. Un saludo. No. No. No.